El invitado de hoy es un estudiante avanzado de la carrera de veterinaria en la Facultad Veterinaria de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay y él conforma parte de un grupo del núcleo de animales no tradicionales y tienen una policlínica donde ofrecen servicios a este tipo de animales. La cosa es que es complicado, no es lo mismo ser veterinario que ve perros o vacas y que de repente te caiga un águila o te caiga un erizo africano, es como un área en sí misma. Esto no solo es importante por cada individuo que es rescatado, que es brindado asistencia, sino que también toca cosas como conservación de las especies y de nuestros ecosistemas, ya que hay especies que realmente salvar un individuo hace la diferencia. Ahí también toca cosas con personas como biólogos de Facultad de Ciencias u otro tipo de proyectos o emprendimientos o iniciativas que tengan que ver más como por ese lado. Entonces el invitado de hoy nos va a contar un poco de todo esto, de qué hace la policlínica, ciertas investigaciones en la que participa y también ciertas iniciativas que hay a ese otro nivel, tanto en Uruguay como en la región, incluyendo Brasil y Argentina. Así que si te gustan estos temas, este video es para vos. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una científica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y sin más preámbulo vamos con él, bienvenido William, es un gusto tenerte a ver con nosotros. Bueno, muchas gracias, para mí también es un gusto y te quería agradecer por el espacio que creaste para dar difusión a lo que son las ciencias y la tecnología en América Latina y también en diferentes partes del mundo y por la oportunidad que nos das a las personas que comenzamos a dar estos pasos en lo que es la investigación. Sí, bueno, genial, muchas gracias. Bueno, y para empezar, contanos entonces un poco sobre vos. Soy estudiante veterinaria dentro de la facultad, trabajo en la unidad académica de anatomía, como ocupo un cargo de investigación y también integro el núcleo de animales no tradicionales de la facultad veterinaria que actúa como una comisión asesora del consejo en temáticas referidas a estas especies animales en el medio ambiente. Soy de Canelón Chico, que es un pueblo de canelones, acá en Uruguay, y bueno, del interior. Genial, entonces, bueno, primero que nada, tenemos muchas cosas interesantes para hablar, pero primero que nada, quiero preguntarte eso de la medicina veterinaria de animales exóticos y esta clínica en la que estás participando que me parece súper interesante. La Policlínica de Fauna Silvestre y Mascotas Nutricionales de facultad funciona como una de las especialidades del centro hospital veterinario en lo que es la atención médico-quirúrgica de estas especies de nuestra fauna o de fauna exótica que se mantienen por diferentes motivos bajo cuidado humano, que llevamos tres años funcionando y la respuesta de la gente y de la comunidad, digamos, tanto académica como de la población en general, ha sido impresionante. En 2019 atendimos, bueno, un montón de casos, pero lo que más nos llamó la atención es que en 2020 pudimos duplicar esa cantidad de casos, en 2021 pudimos duplicar la cantidad de casos atendidos en 2020 y en 2022 se proyecta que vamos a poder duplicar las del año pasado. Así que vamos creciendo de forma exponencial y a medida que la gente conoce esta clínica, conoce que se puede dar atención médico-quirúrgica a estas especies, se acercan mucho más a poder consultar no solamente sobre tratamientos por parasitosis, enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias o traumas que puedan traer los animales, sino que también a pedir asesoramiento porque no se conoce mucho que en Uruguay esto se puede realizar. Y un montón de estudiantes están viendo esta beta de poder estudiar y poder formarse y trabajar a futuro con estas especies que antes, hace tres años, no se veía tan así. Entonces, eso te iba a preguntar también, ¿cómo funciona el asunto? Por ejemplo, si yo tengo una mascota exótica o encontré un animal en la calle y quiero ayudarlo o algo de eso, entonces cualquiera puede contactar, o sea, ¿cómo es el tema? ¿Es como un hospital público que vos vas y tenés asesoramiento? Bien, la clínica tiene varias formas de manejarse. La agenda es en modalidad virtual, tanto en la página del Centro Hospital Veterinario como se hacía antes, pero ahora estamos manejando una agenda por medio del mail al que se puede acceder desde el Instagram de la Policlínica, que es Efebleto Tradicionales. También llegan animales que los agendamos en el momento, porque llegan a consulta entre el hospital en un día normal y nos contactamos entre el equipo de la Policlínica para poder brindar la asistencia. Y también por medio de llamados externos de rescates que nos piden. Por ejemplo, nos han pedido para rescatar 17 comadrejas solo en enero, desde lagartos hasta lo que te imagines. Ah, entonces también hacen rescates. O sea, la gente te puede llamar y puede decir, por ejemplo, porque capaz que yo veo algo y yo no me quiero meter porque no sé cómo tratarlo, entonces hay como también un número de teléfono o algo que vos decís, o un email, y decís, mira, está esta situación, necesitamos un profesional que sepa lo que está haciendo y que se meta ahí, porque, claro, hay veces también que uno, si no sabe y se mete, capaz que puede hacer más daño que ayudar sin querer, ¿no? Entonces también tienen eso, mirá qué bueno. Claro, de hecho el 60% de los animales que atendemos actualmente son provenientes de nuestra fauna, son animales silvestres. Es una cifra que es muy diferente a las cifras con las que comenzamos, ¿no? En 2019, cuando comenzamos, la gente nos traía al conejo, al hurón, al erizo, al hámster, que eran mascotas no tradicionales o nuevos animales de compañía, y eso ha ido fluctuando a lo largo del tiempo cuando se comenzó a conocer nuestra actividad de rescate, de rehabilitación y de reintroducción, y la importancia que tiene la medicina en estas especies silvestres con la salud de los ecosistemas y también el concepto de una sola salud, ¿no? O sea, cómo están interrelacionadas la salud humana, animal y la salud de los ecosistemas, que se ha dado por medio de lo que la gente ve en los medios, de las entrevistas que se nos hacen, y esta entrevista llega también para apoyarnos en ese camino. Y bueno, entre los que vemos, nos llaman desde la estación de cría de fauna autóctona, nos llamaron hace poco por un venado de campo que fuimos a rescatar, por ejemplo, que presentaba una fractura de Salter Harris, que es una fractura en los discos pisarios de los huesos largos. También nos llaman personas desde Montevideo que, por ejemplo, ven caer aves rapaces, tanto aves nocturnas por la contaminación lumínica que hay en Montevideo, que se desorientan y aparecen en el día caídas, como aves rapaces diurnas que, por acción del hombre, por los edificios que hay que tienen paredes solamente de vidrio, o por estar en la rambla y chocarse contra autos, también se nos contacta por esos casos. Es más, es un animal muy prominente, o un taxón muy prominente, digamos, es el de las aves rapaces. Hemos rescatado un montón de meascopes, coliva, que son los tamboritos comunes, como una especie de búho, digamos, pequeña, que también se han logrado reintroducir. También otro montón de gavilanes mixtos. Nos han llegado un águila mora desde Bella Unión, también por acción del hombre, no por el uso de ondas, presentaba una fractura en el radio y cúbito, y se le pudo hacer un enclavijamiento intramedular, que es un procedimiento para poder solucionar esas fracturas, con una fijación externa, y se usaron unos procedimientos que son bastante innovadores, como el bloqueo farmacológicamente, el plexo brachial, que son los nervios que pasan hacia el miembro torácico, electroguiado, para poder hacerlo de una forma mucho más eficiente, y poder someter al animal al menor estrés posible, y bueno, vamos por ese camino. Faga, qué salado. O sea, como que alguien le había tirado una piedra con una onda, así, y lo había lastimado. Sí, nos llegaron bastantes aves por esos casos, o por esa causa. Nos han llegado teros con perdigones, teros también con huesos rotos de los miembros superiores, por ondas, bastantes aves rapaces, por el mismo caso, y antes de ayer nos llegó una comadreja, una de Delfi Salviventris, que había sido apaleada por niños de una escuela, y bueno, como siempre, en estos casos logramos, o queremos, ¿no?, transformar algo trágico que podría ser, en una oportunidad, y estamos ya contactadas y contactados con una de las adcriptas de esa escuela, y también con la directora, para poder empezar a desarrollar educación ambiental, o talleres y charlas, para poder concientizar sobre las especies que nos rodean en el medio suburbano, o urbano, y también en el medio rural, y poder cambiar esas lógicas que se tienen, o las formas que se tienen de manejarnos, para poder, en algún momento, llegar a manejarnos, y a vincularnos de forma menos violenta con las especies. Y eso es re importante, está re bueno que hagan ese trabajo, o sea, el doble trabajo, el trabajo de, bueno, del tratamiento médico, de la asistencia médica, y también, obviamente, de la concientización, porque sí hay, sobre todo, muchas veces como que se le enseña a los niños, o al menos antes como que, la onda, ¿viste?, con la piedrita, y eso como si fuera un juego, algo divertido, ¿viste?, de tirar ahí, no, en realidad, está lastimando un animal, es una salvajada, o sea, hoy en día, digo, tenemos un montón de juegos, la verdad que no hay necesidad, y está bueno que entiendan que, que bueno, no es un juguete, es un ser vivo, y así no, no va. Así que me parece súper bien que estén haciendo esto. Claro, son lógicas súper arraigadas, lo que pasa, y prácticas también, ¿no?, que son parte de otra larga batería de prácticas que se tienen, pero está, todo se cambia con educación, y bueno. Qué bien que estén haciendo esto. ¿Y qué otros animales así raros han tratado? Bueno, llegan desde gecos de Nueva Caledonia, hasta pitones birmanas, lagartos overos, iguanas verdes, ahí fui un poco por los reptiles, pero también aves, nos han llegado guacamayas, bueno, lo que te imagines, autóctonos, montones, montones, nos han llegado también ventebeos, nos han llegado, bueno, montones y montones de loras verdes, de miopsitas monacus, nos llegan por las más diversas causas, desde enfermedades infecciosas, hasta otras enfermedades causadas por nuestro ambiente, ¿no?, como enfermedades respiratorias, en Keloneis Quilensis, que son tortugas terrestres del Chaco argentino, paraguayo, boliviano, que no se adaptan muy bien a nuestro clima, que es mucho más húmedo, porque ellas provienen del Chaco, una región mucho más árida, provenientes del tráfico ilegal y posterior contrabando, y bueno, la educación en cuanto a eso también es algo que trabajamos con cada persona que llega con un animal que sabemos que es proveniente del tráfico, intentamos concientizar personas que vienen con loras amazónicos o que extrajeron hace poco también nos llevó una pareja de personas mayores que habían extraído un zorrillo de su madre y lo habían comenzado a criar ellos y le comentamos la problemática, ¿no?, que eso conllevaba extraer elementos de nuestra fauna silvestre y bueno, cuando nosotros comenzamos con la clínica nos planteamos si podíamos brindar asesoramiento a estos, o también atención médico-quirúrgica a estos animales y a sus dueños, ¿no?, sabiendo que provenían de estas prácticas y nos tomamos la decisión de que sí deberíamos hacerlo porque más allá del estatus legal o no de los animales, entendíamos que eran individuos que necesitaban atención y que no se los podía dejar sin un tratamiento para poder solucionarlo. Nosotros trabajamos mucho con biólogas y biólogos y tenemos esa visión de lo que son las poblaciones, las genéticas poblacionales a liberar a un animal o la importancia de un individuo dentro de esas poblaciones, pero también tenemos la visión del veterinario de que cada individuo es súper importante por sí mismo, ¿no?, o sea, cada organismo que necesita. Sí, tal cual, me parece genial y de paso me acuerdo que cuando hablamos antes de hacer la entrevista vos también mencionaste jaguares, mencionaste otro tipo de animales y también ¿qué están haciendo ahora que mencionás conservación y trabajar con investigadores más del área biológica y todas esas cosas? Contanos entonces también qué iniciativas o cómo esto se liga a otro tipo de proyectos que ustedes también están participando que pueden tocar ahí la conservación. Hace poco, hace menos de un mes, nuestra policlínica fue llamada y también el Núcleo de Animales Tradicionales de la Facultad a integrar un grupo de trabajo con profesionales desde la organización Onza Pintada, desde Recom, desde Rewilding Argentina, la Universidad de Mato Grosso para poder trabajar en conjunto y tomar a las poblaciones de Uruguay, Argentina y Brasil como población única de reproducción de jaguares pudiendo traer ejemplares o también llevar ejemplares de los que tenemos en Uruguay. En Uruguay hay una tesis de grado de 2014 que hablaba de unos 26 más o menos jaguares todos dentro de instituciones zoológicas de los que tenemos presentes en Uruguay. A día de hoy estamos en 2022 hay solamente 8 jaguares en nuestro país de los cuales solamente uno es macho y está en Bopicuá en Río Negro que es un bioparque y tenemos 7 hembras de las cuales 4 están emparentadas con él y otras tantas de ellas son gerontes o sea son hembras que ya no podrían formar parte de proyectos de reproducción pero sí nos interesa mucho saber en qué estadio reproductivo están para saber o sea porque ahora estamos suponiéndolo pero sería bueno tener como a ciencia cierta información sobre ello se planea también poder importar o exportar óvulos importar o exportar embriones también semen de machos del macho el único macho que tenemos para poder lograr ese objetivo que es el conservar ese recurso zoogenético que es esta especie latinoamericana que cabe destacar que es un depredador el máximo repredador que tenemos en las Américas y también el máximo felino la pantera honca es el felino más grande que tenemos en toda América viste que la gente como que escucha depredador y dice ah no pero mejor que hayan menos mejor viste pero entonces podés explicar un poco cuál es la la ventaja de bueno de tener esfuerzos de conservar un depredador por más que nos suene como contraintuitivo claro obvio primero que nada en Uruguay sería importante poder conservarlo porque fue extinto por mano del hombre el jaguar teníamos unas amplias poblaciones de jaguares en Uruguay hace un siglo y bueno la caza intensiva promovida llegó a terminar y a extinguir esta especie en nuestro país pero hay otros países de la región como Brasil que tienen entre 35 y 40 mil jaguares en todo el país que es una población enorme comparada con los pobres ocho nuestros y bueno trabajar en conjunto puede hacer que podamos promover el jaguar nunca va a volver a Uruguay de forma libre digamos siempre va a estar bajo la órbita de lo que son las instituciones zoológicas los zoológicos bioparques reservas etcétera porque sería muy difícil que pueda convivir ya que ya no existe el espacio en el que él vivía de forma pacífica ¿no? se generarían conflictos tanto con el sector ganadero como con las poblaciones humanas del interior del país y bueno conservar a los felinos y conservar a los depredadores termina por mantener a raya también a lo que son diferentes poblaciones de herbívoros de cérvidos y lo que genera también es cierto bienestar o cierta salud de los ecosistemas somos todos piezas en el mismo ciclo y sacás a una de las piezas sea cual sea o se descontrola alguna ya sea viste que se se va hacia la extinción o al contrario se sale de control bueno eso va a causar un desequilibrio en Uruguay tenemos problemas o problemas se los puede entender de esa forma ¿no? o tenemos poblaciones de suscrofa o sea de jabalíes y de ciervos axis bastante extensas y no solamente es porque esas especies se introdujeron desde Asia y desde Europa sino que también es porque hay un gran depredador que está faltando en Uruguay que podría haber mantenido a raya a esas especies que se introdujeron pero que bueno no está sucediendo y también hay que tratar los problemas de forma multicausal no solamente se introdujeron especies sino que se exterminaron especies y bueno eso desembocó en la realidad que estamos manejando hoy en nuestro país y te iba a decir vos también entonces estás haciendo otro tipo de investigaciones en anatomía puede ser si querés brevemente contanos también entonces qué otras clases de cosas interesantes investigan más allá de estos esfuerzos de conservación bien yo comencé en 2018 con las investigaciones en anatomía al principio fueron enfocadas en lo que es la anatomía gastrointestinal del estómago intestinos del mano pelada que es el Procyon Cancriborus que es como nuestro mapache digamos investigamos su anatomía comparada con otros pequeños mamíferos de Uruguay como son el enlazo anasua que es el coati también con algunos cánidos como son el Icalopex gimnosercus que es el zorrobris y con la didelfis alivientris que es la comadreja overa estamos investigando sobre todo la anatomía y a futuro se podría llegar a investigar la implicancia de esa anatomía gastrointestinal en lo que es la nutrición de los animales por ejemplo el nasua que es el coati que comparte varios elementos de la dieta con el Procyon Cancriborus pero tienen bastantes algunas diferencias si presenta un ciego en su intestino grueso en las primeras porciones pero el Procyon Cancriborus no lo presenta solamente presenta una pequeña depresión en lo que es la pared del intestino de menos de 5 milímetros y eso no se había descrito hasta ahora y bueno ya lo pudimos publicar sería interesante ver sobre todo la fermentación de algunos alimentos que componen su dieta porque a diferencia de los camélidos o de otros rumiantes como los cérvidos o de algunos carnívoros que sean más o menos estrictos como los perros y los gatos el Procyon Cancriborus no presenta esta estructura que tiene que ver con esa parte de su nutrición y de su digestión si hay alguien que nos está escuchando que es estudiante también o que quiere estudiar estas cosas ¿tenés algún consejo que le quieras dar? a mi me pasó que cuando entré a la facultad llegué a cierto punto de la carrera en la que dije a mi no me gustan los animales y para mi fue como que me cayera un baldazo de agua fría pero después me di cuenta que no era que no me gustaban los animales sino era que no me gustaban los animales que estudiamos en facultad ese modelo de animal de perro gato o no el modelo sino la visión que se le daba o como más productivista y así no me llamaba la atención a mi desde chico me había llamado la atención la ciencia la conservación las especies silvestres y como en facultad prácticamente no existía absolutamente nada de eso o sea ninguna parte en la que nos pudiéramos meter para poderlas investigar o estudiar llegué a esa conclusión que dije yo tendría que estar haciendo facultad de ciencias haciendo investigación allí y bueno en lugar de cambiarme de carrera lo que elegí fue comenzar a involucrarme con estos espacios a comenzar a crearlos y fue así que nació lo que es el núcleo de animales no tradicionales que se sumaron en esfuerzos colectivos de personas que teníamos las mismas ideas que nos gustaban este tipo de especies o nos interesaba también lo que es la salud de los ecosistemas y las problemáticas que atraviesan y también nació la policlínica de fauna silvestre y mascotas no tradicionales que tengo como el honor de ser el primer estudiante que la integró junto con doctoras como Natalia Liópulos que está realizando la especialización en este sentido con su maestría y es la responsable actualmente de la policlínica o Laura de Sina que es una anatomista que conocí antes haciendo investigación con ella con el próximo cancriborus y bueno fuimos como un equipito que comenzó a trabajar con una gaviota que llegó que luego pudimos liberar y no paramos hasta ahora que atendemos 52 especies de las cuales 28 son aves y después hay 12 y 12 o sea 12 especies de reptiles y 12 especies de mamíferos y bueno el consejo que le doy a los estudiantes es que si ven que algo de lo que les interesa no existe en lo que es la currícula académica de la institución en la que están intenten crearla intenten hablar con personas con los mismos intereses intenten exigir porque o desde ese querer crear los espacios es como se logra encontrar el espacio de una a uno también en la ciencia está todo para hacer y también lo impensable de hoy es como lo inexorable del mañana era impensable hace un tiempo que en facultad veterinaria existiera una policlínica a pesar de que somos una institución con más de 100 años de trayectoria era un debe que teníamos una deuda para con la sociedad y para con la conservación y bueno ahora es inexorable que en el futuro no exista esta policlínica es insalable que no tengamos un centro de rehabilitación de fauna en el futuro o sea todos los días están llegando estudiantes a querer sumarse y nosotros obviamente lo recibimos con brazos abiertos porque no tuvimos esa oportunidad cuando ingresamos y bueno y que se termine por fundar esta unidad que se cree una estructura académica con grados 3 con grados 2 con grados 1 de personas que puedan llegar a formar esto que se integre a la currícula con cursos y bueno que el centro de rehabilitación sea algo realizable como la policlínica que era debería haber sido como una política institucional y terminó siendo una meta realizable que estaba al alcance de la mano y muchas cosas se pueden lograr de esa forma y eso también genera trabajos a futuro genera oportunidades genera lugares espacios para muchas personas así que la verdad estoy muy impresionada con todo lo que ustedes están haciendo está genial y bueno es un buen mensaje para la gente y me alegro que no claro que no hayas hecho viste eso de ah bueno si no me gustan estos animales es bueno me voy a ciencias me voy a biología porque en algunos casos obviamente que darte cuenta de eso capaz que significa que tenés que cambiar de carrera pero me parece bien porque si toda la gente que se siente así se va nosotros también precisamos la pata de medicina veterinaria porque la carrera de biología tiene otras herramientas y la carrera veterinaria tiene otras herramientas y necesitamos gente formada de los dos lados porque si no por ejemplo yo soy bióloga y me traes un coati que tiene un problema yo no puedo hacer nada entonces tiene que estar la parte médica también y nosotros si atendemos a ese coati y en el futuro lo queremos liberar sin conocer las genéticas poblacionales o los requerimientos o los espacios que hay en Uruguay para hacerlo tampoco podemos hacer nada y por eso obviamente es súper importante la pata del biólogo en esta disciplina yo me acuerdo de una entrevista que tuviste con Fernanda Cerdá que es una de las causas por las que estaba nerviosa al realizar esta entrevista porque son como los rockstar de la ciencia en Uruguay Fernanda Cerdá Raúl Maneiro que también lo entrevistaste y bueno ella dijo que lo importante es poder realizarse y poder hacer lo que a una o a uno le guste y después el financiamiento o la forma de trabajar y de poder sustentarse terminan llegando tal cual pero bueno eso es lo que quiero lograr acá quiero que todos nos pasemos información y nos pasemos motivaciones y además mirá vos sos estudiante todavía no tendrás el título de veterinario pero estás haciendo un cambio es que hay gente que tiene título que no hizo un cambio en su vida así que a mí me parece me pareció enseguida cuando me enteré de lo que estabas haciendo me pareció una entrevista súper interesante tanto personal o sea yo curiosa de saber qué es lo que hacen pero además me parece que es algo que la gente tiene que saber y si la gente está en su casa viste y tiene un problema de estos que sepa que hay gente a quien puede llamar suena suena como llamar a los casafantamos sin hacer el problema ya sabés a quien llamar pero sí así que siempre para adelante y siempre orgulloso de lo que estás haciendo que tiene un valor tremendo la verdad muy muy bueno lo que el mensaje que quiero dar es que siempre se busque asesoramiento en el caso de que encuentre un animal que necesita atención que obviamente las personas que no son veterinarias o biólogas pueden contribuir y de forma enorme en lo que es la ciencia en lo que es la atención médico-quirúrgica para podernos trasladar esos animales y también que busquen conocer siempre nuestra fauna porque no se conserva o no se quiere conservar lo que no se conoce y aunque no les interese en el futuro tampoco se puede aportar desde un montón de otras disciplinas ¿no? trabajamos en conjunto con médicos humanos con guardaparques con personas de asociaciones no gubernamentales y una larga lista de etcétera y todas y todos podemos contribuir a cuidar los ecosistemas bueno y la dejamos por acá esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy porque si no te saco todo tu tiempo y tenés que ir a ayudar a nuestros bellos y hermosos animales así que muchas gracias William por estar acá con nosotros bien yo quería volver a agradecerte estaba muy nervioso por estar acá no solamente por el tenor de los científicos y científicas que has entrevistado y porque siento que queda enorme para mí todavía llamarme investigador o científico pero también me ponía nervioso que conocía tu trabajo desde antes que te vi allá por 2020 cuando te empezaron a hacer entrevistas en desayunos informales si no me equivoco por el tema del COVID y también por tus investigaciones y bueno me encanta el trabajo que estás haciendo me encanta que sea la difusión te sigo a ti y también a un chico que es tiktoker que también habla de ciencia y también lo entrevistaste y me encanta que haya uruguayos en el exterior dándole oportunidades de visibilidad a personas que estamos iniciando y genial que tierno gracias bueno si mira yo cuando estaba en primero de facultad me metí a hacer un paie con un amigo Bruno que también está entrevistado en otro video de neuroinflamación Bruno Panuncio estábamos haciendo un paie de peces eléctricos o sea nada que ver con nada con lo que estamos haciendo ahora así que entiendo el sentimiento de entre comillas ser estudiante o ser chiquito y decir ay mirá no sé qué pero siempre hay que meterse y mirá yo ahora tengo más trayectoria y eso y hago cosas que por ejemplo todo lo que yo estudié en la facultad y lo que aprendí en mis pasantías y en mis trabajos y en mis tesis me reayuda a hacer pila de cosas pero ahora mirando para atrás me doy cuenta que con con solo el entusiasmo y la pasión y tomarte en serio el trabajo y en el momento bueno aprender de tus de los supervisores que tenés y si hay que leer cosas leerlas y este no ya con eso se puede hacer mucho como que la gente siempre viste hay algunos estudiantes que siempre decían ah por qué te metés tan temprano porque mirá que no sé como que realmente podés hacer algo que importe cuando no sé cuando estás haciendo el doctorado o algo de eso no es verdad eso eso no es verdad y es más también hay gente que antes de eso mientras está en el liceo o gente que nunca pisó la universidad que tiene buenas iniciativas y se preocupa por hacer algo y hace un cambio así que estoy contenta entonces de que hayas tenido esa mentalidad y que eso no te haya detenido de hacer cosas buenas muchas gracias ya ves que sos el único ya ves que sos el primer estudiante que tuvo la policlínica o sea eso es un honor muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo con vos en esto de que no hay que esperar a poder recibirse o a tener la maestría o el doctorado para poder aportar así que bueno muchos muchos éxitos y gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau